Hola amigos, quería en primer lugar pediros perdón por hacer tan mal el tercero y el octavo mandamientos, que no hubo alegría ni hubo jubilo por mi parte, porque fui ansiedad, o sea he perdido la persona muy importante para mí y fui ansiedad, o sea se me sacó cabeza y cabello y es que no sé qué decir, pero normalmente ellos me dijeron a tomarse de todas las cosas y yo tomaría ser medio hermano, mientras que el octavo mandamiento de las cosas, testimonios y mentiras, me dio una gran depresión, yo se le regalaba unos regalitos y compré ropa y me dio una gran alegría y era que quiero pedir perdón a mis suscriptores por no ser tan... tan alagüeña a la hora de comentar las cosas y que me disculpen el favor pero... sufrí una baja y me dio la gente traída por el messenger y me traía de cosas y tuve una accidente muy grande con la meiga y me volvieron a entrar y con fármacos malos que me hacen sentir una depresiva y medio antidepresiva y no quería hablar tanto, no quería ser tan farragosa y quería acordar las cosas mejor y ser un poco más atractiva y un poco más alegre, lo que pasa es que yo creo que me robaron de cabeza y de manos y no sé quién fue, pero quiero ser como tengo que ser y voy a intentar ser como tengo que ser y que me disculpen el favor, pero voy a ser más alagüeña y a comentar las cosas mejor y tú solo matarás, bien larguísimo y son las 5 y 4 de la mañana y no sé si hacerlo matarás, que es muy largo, muy largo, muy largo y es hora y media por lo menos de vídeo y no sé qué hacer y quiero que me sacaran cabeza y me tienes que disculpar, pero no me encuentro bien, pero no me encuentro bien y es que lo encuentro a mitad de la ropa que quiero y es que no es normal que suceda eso a la persona porque no tiene que suceder a mí y yo soy muy bien y yo sé contar las cosas bien y yo sé hablaros y y se motivaros y se promoveros y que ya tenéis más suscriptores y hay tantas visualizaciones, o sea que por favor suscribiros, que en general yo tengo muchas visualizaciones que no tiene suscriptores como yo, y con todo el corazón que me veis aquí, que ahora es mi corazón y mis energías de vivir y mis ganas de vivir y no deprimir a nadie como en el octavo mandamiento, que me deprimido un poco por una amiga que me quitó toda la vida de comer y me anduvo en la cabeza y es que me decían de voz y de cabeza y no soy yo para nada, que es mucho más movilidad, mucho más sal, y un segundito por favor, ahora vengo, ¿sí? un segundito un segundito que vosotros niños son ilusionados y no para deprimiros, lo que pasa que estoy hablando de un tema muy importante que es la teología y no quiero que vea una pañasa, es un par de vídeos muy serios, pero yo no soy así en absoluto, yo soy mucho más alegre, no soy así en absoluto, entonces quería pagar un amigo mío que se volcó mucho conmigo y que me hizo mucho caso y yo soy muy agradecida y es que que hablar del quinto mandamiento lo matarás y ser un poco más ágil y rápida moviéndome las manos y haciendo las cosas que parece ser que no me robaron y yo soy tan quieta en eso tanto en buen sitio pero es que la vida me fue así y me mintió de por vida y me fue a por mí y me enteré de que me daban los circunstancias de caderas y los hidratadores de la riga o sea que me quitaron las caderas a 44 pasé a la 42 de la 42 a la 40 y tenía una 44 de caderas y tenía centurita de avispa y yo tenía vientre y tenía unas piernas muy largas y me dio de 80 y me vi de una bajeza o sea me quedé de metro sesenta y pico metro setenta y quería ayudaros de cabezina y de salud y quiero que voy a hablar del quinto mandamiento aunque sea un poco escabroso empiezo hablando de que las drogas nula de la mente y las facultades mentales superiores y luego ya me entran me están entrando no me dejan no me dejan hablar bien no me dejan explicarme a mi bien y esperarme bien ¿quién es? ¿quién es? ¿quién me entra? es que si no puedo estar en esa comisaría ya está yo me está entrando en la voz creo que es un tal Miguel que tiene una esposa muy cruel y tengo dolor de la garganta a hablar y no me deja hablar disculpa un segundo por favor venga a la comisaría vamos allá en la comisaría me van a dejar en paz por fin la voz para que pueda yo estrellarme y ser yo vamos a ver se habla del primer mandamiento que se amanece a Dios sobre todas las cosas pero por ejemplo como a ti mismo y entonces habla de las palabras de misericordia tanto espirituales como corporales prohíbe absolutamente privar de la vida a nadie y habla de los deshonores como son que la vida es cuerpo y alma no lo eres soledés ahora que la vida es cuerpo y alma y que el cuerpo aunque te mueras el alma es eterna y sube al cielo bajo los infiernos y lo viene a la encarcel de la carne y el segundo juicio porque cuando te mueres hay un juicio Dios al cielo al infierno al purgatorio según que me la de la voz otra vez por favor déjeme en paz y lo llevo a comisaría y lo ingreso entonces esta es la de la preservación y el cuidado de la vida tanto corporal como espiritual obligación al respecto a la propia vida la obligación del cuidado corporal que el cuerpo y la vida no son un fin en sí mismos sino instrumentos servidores del alma y que el deber general del cuidado corporal comprende algunas obligaciones particulares el deber alimentarse para tener fuerzas corporales esa necesidad de cumplirse de una manera propia con la dignidad de la manejarse de la virtud de la sobriedad la obligación de vestirse la obligación de dormir suficientemente ya que el sueño es fundamental para las capacidades corporales y psíquicas tanto el sueño escaso como el excesivo son malos y pueden ser pecaminosos atención tanto dormir en el exceso como un poco puede ser pecaminoso la obligación de descansar es para resolver las fuerzas corporales y contribuir al desahogo del espíritu en actividades agradables, sanas y morales además se debe cuidar la higiene individuálico y moral higiene individual y moral y social hay que cuidar la propia vida y estar en contra de las enfermedades y para eso hay una serie de cosas como es la intemperancia y las especies de intemperancia las especies de intemperancia son el alcoholismo las drogas tanto blandas como duras el alcoholismo dice que la embriaguez completa que prueba el uso de la razón es un pecado grave eso no lo sabe nadie nadie lo practica o sea tu espíritu sus facultades mentales se nublan por el alcohol y es un pecado grave y eso yo no lo sabía ni tenía ni idea de nada y todos los padres de la iglesia y teólogos contienen unánimemente la embriaguez con la misma severidad y que además de ser una falta en sí misma es ocasiona muchos otros pecados y de la degeneración de la misma dignidad natural del hombre es un asesinato para el ser perruquero es un chico que es un pobre hijo único que siempre fue muy mal con los padres a los cuales no había a los que consigue hacer otras cosas como juguetes o regalos y es muy mal y me ha dado la cabecilla y me ha dado la voz y se llama Miguel y se ha casado y es completamente gordo y velludo y no me deja en paz y quería denunciarlo y no me deja en paz y que me puso las palabras de San Miguel en mi Facebook y yo no fui y por favor déjenme en paz por favor déjame en paz hacer mi labor eso lo quiero hacer yo de corazón lo voy a dejar en paz por favor por lo denuncie más de la comisaría más y lo pongo en tela de juicio y lo pongo un jueves que no me deja hablar bien y no puedo hablar bien o eso es ser Roberto no quiero hablar así yo no hablo así Roberto ¿me dejas en paz? ¿o eres Mateo Mesías? ¿o eres Belén? ¿quién eres? Isa ¿elén? ¿elén? ¿me puedes dejar en paz? ¿me puedes dejar en paz? ¿me puedes dejar a dar a la cabeza? por favor, por favor que soy muy bien y que no te he transmitido una serie de cosas que no se saben todo es bueno en su justa medida tanto el alcohol como la comida como la bebida en su justa medida muchos humos provocan diabetes mucha comida la salagula provoca obesidad mucho alcohol provoca el alcoholismo y la embriaguez y la embriaguez y la embriaguez la embriaguez incompleta es en sí un pecado venial pero si se hace habitual puede tener algunas consecuencias que la compleja puede ser también gravemente pecaminosa las drogas se lleva droga cualquier sustancia química que ejerce determinados efectos en el organismo a veces sirve para fines terapéuticos o también las hay para fines drogas de diseño para fiestas están las drogas blandas como la marihuana y el hachís y las duras como la heroína la morfina y la mezcalina las secuencias de líneas para mi vida son grandes y muy perjudiciales pérdida de voluntad pérdida de voluntad de capacidad intelectual de ilusión por el trabajo etcétera y otros estados en su carácter desde el punto de vista social y cívico el individuo que se droga es un ciudadano automarginado y se conoce muy bien los peligros de la droga con respecto a la delincuencia y puede ser bien el pecado no matarás porque las personas que se drogan no son actos para trabajar y pueden caer en la delincuencia y matar gente y geringar gente y matar gente para robar para la droga valoración moral desaspecto desde el punto de vista psíquico se produce un daño grave y una privación del uso normal del entendimiento es un atentado contra la propia vida que es un don de Dios además de todo esto se debe ser un ser difusor de droga que se convierte en causa y con pedazos de daños y pecados ajenos con frecuencia el uso de la droga causa otros desórdenes la droga blanda además llega a la droga dura todo esto es válido si se aplica el uso de drogas sin finalidad terapéutica luego las drogas son lícitas con la posprescripción médica y con un debido control se hace uso de ellas porque así lo pide la curación de la enfermedad siempre se ha de evitar la droga de adicción droga de adicción no solo drogas por prescripción médica y para enfermedades en cuanto a los narcóticos si los accidentes y hipnóticos pues los hipnóticos son agentes que provocan el sueño forzoso sin llegar a la ausencia sin llegar a la embriadez y a la falta de de reflejos mientras que los narcóticos son sustancias que notan los oscurecimientos de la conciencia relajamiento muscular y ausencia de reflejos modifican modifican las capacidades perceptivas imaginativas e intelectuales la moral prohíbe el uso habitual de los hipnóticos y los narcóticos por si no lo sabíais por eso están otro tipo de terapéuticas naturopatías como la tira alpina una manzanilla un vaso con leche caliente con galletas una ducha de agua caliente levantarse muy temprano vivir todo el día trabajar estudiar etcétera, etcétera en definitiva confines terapéuticos es lícito y tiene que ser consentido por el enfermo en estado de lucidez en uso de estas sustancias también es lícito el uso de narcóticos en el campo de la anestesia y como analgésico en intervenciones quirúrgicas su uso es humano razonable y por tanto moral si producen otros daños tienen que estar administrados en base al principio de doble efecto si se produce un abuso de superfacientes el juicio moral es de condena la uso del placer obtenido por la liberación de las facultades superiores y con la degeneración biofisiológica es contra la naturaleza del hombre o sea, perseguir el placer como fin último y exclusivo supone la inversión de valores y es por eso inmoral 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 luego hablar del psicoanálisis como una de la doctrina y una terapéutica que Simon Freud intenta explicar toda la actividad de la droga de la chica como moral y que la patología es por la inconsciente fuerza sexual primigén y primordial innata del hombre que quiere cuidar a los madres con la relación de conflicto consciente que los provoca yo no sé muy bien que viene eso aquí en No me matarás que psicoanálisis de Simon Freud pero que muchos crímenes pasionales tienen lugar por culpa del sexo y yo refiero a eso que si no me lo explico y esta serie no puedo poner una negra y es que resulta que la iglesia ve esto como un peligro y que la iglesia y que la iglesia ve un pedido de la iglesia que es contrario al orden moral someter libre y conscientemente las facultades raciales del hombre a sus distintos inferiores cuando la aplicación del test o la práctica de psicoanálisis o de cualquier otro método llega ahí se vuelve inmoral y debe ser rechazado sin discusión según Pío XII se debe salvaguardar siempre que sea preciso la libertad moral del hombre sin que sea lícito declarar de responsabilidad moral psíquica es falso el método es falso el método de inducir a estimar con pecado material el lícito ejercicio de una facultad cuando consiste la clara conciencia de esa ilicitud se impone siempre la cautela cuando se trata de enjuiciar moralmente esa terapia cautela que es privada del monitum del santo oficio que serán algunas normas concretas acerca del uso y el ejercicio del psicoanálisis o sea que la voluntad del hombre sea satisfacer sus distintos básicos eso no es bueno y hablaremos de no cometer actos impuros ni 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 tengas ideas ni actos impuros hay mucha gente que quiere hacer paginas mentales y físicas y eso va contra un mandamiento de la ley de Dios entonces no 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 ni 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 sino a continuación y esto sí quiero va es un poco más tal de suicidio es la destrucción directamente querida de la propia vida del texto del 15 doblom andamiento cielo tellen y prohibición del suicidio se reduce de la soberanía exclusiva de Dios sobre la vida humana o sea la vida humana tiene un fin por una enfermedad larga, por la vejez, por un accidente y solo Dios es el único que es capaz de poner fin a una vida. Eso queda en manos de Dios, no en manos de la gente ni de uno mismo. Es decir, no se puede matar a una persona ni te puedes matar a ti mismo. Eso solo queda en las manos de Dios. Y eso ya desde muy antiguo. Y el castigo es tal que se niega el enterro eclesiástico. Luciano estaba en contra de esto, que vio a un niño que se suicidó y resulta que lo enterró. Y le dio un enterro cristiano. Y muy bien hecho. Pero parece ser que sucedía esto, que se negaba el enterro eclesiástico a una persona suicida. Hoy en día no sé cómo sucede esto ni cómo pasa, pero no sé qué sucede con las personas que se suicidan y qué opinan la iglesia en esos momentos. Porque el suicidio se pone al recto amor propio y al ánimo natural de vivir. El hombre no es propietario de su vida, sino administrador. Y posee sobre su vida un derecho personal de sufructo, que va acompañado de obligaciones a ganadas. El suicidio viola los derechos y el honor de Dios, quien tiene la pena propiedad sobre el hombre. Eso que quede claro. Nuestra vida no es a nuestras manos. Dios está dentro de nosotros y nos ilumina y con su hábito divino nos insufla de vida. Vida y salud es Dios. Y la falta de salud es la muerte de la persona. La falta de Dios. Todos somos en esa persona Dios. Dios va con nosotros. A todas partes. Dios es bondad infinita. Dios es verdad. Dios es sabiduría. Dios nos ilumina. Dios nos corrige. Dios hasta acaba nuestra vida cuando ve que no hay una razón de vida. No sabemos la causa ni nosotros mismos. Ni los científicos mismos explican por qué hay niños con cáncer que mueren tan pronto. Ni la causa del cáncer. Dios que mueren mucho. Y se cree mucho que el amor. Hace uno mismo. Y el amor que los demás se profesan a ti mismo. por eso se les da tanto a esos niños con cáncer y creen tanto en Dios y piden tantos amenes en los Facebook porque son angelitos y no tienen capacidad para seguir viviendo y tienen la vida y no sabemos por qué pero existen enfermedades genéticas y Dios es el único que puede rebatarnos la vida si no nos podemos subir al cielo y no podemos ni matar ni quitarnos la propia vida el suicidio también daña la sociedad ya que pide inútilmente un miembro vivo de la familia de la iglesia y del Estado tampoco se puede admitir el denominado suicidio religioso como acto supremo de reconocimiento del dominio de Dios y de la absoluta dependencia de él y como expiación del pecado expiación del pecado o sea, en el momento de morirse tienes un juicio y subes al cielo o bajas al infierno según tu actuación y el de toda tu vida según los pecados que tengas o sea, que arrepiéndete y confiésate y trata de ir a misa y trata de conseguir que todo te vaya bien y que seas una persona íntegra y que no cometas grandes errores sin saber y intento de abrirte los ojos ya que Dios está en mí y trata de darme luz y vida para que os ilumine a través de este libro tan bueno que es una enciclopedia que cualquiera tiene en casa una enciclopedia de teología habla de la teología y sobre todo de la vida cristiana ya que somos católicos los hispanoparlantes y no lo sé, Dios dice que otro tipo de religiones son paganas y que sólo se debe confiar en el Dios único y cristiano que trajo a ese mundo a Jesús como hombre para redimirnos del pecado y esto se vive en la Semana Santa que Dios trajo a uno a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado y salvarnos del pecado ya que estábamos periodizando el pecado y la oscuridad se sumió sobre la tierra y un 25 de diciembre que ya celebramos esas navidades y de Dios a la vida como hombre como humano que también se casó y tuvo hijos Jesús sea la que tuvo hijos y que estuvo casado y que falleció 23 años y que nos envió Dios para que fuera muerto y sepultado y resucitara el tercer día eso ya lo sabéis en tercer lugar además de el suicidio y la intemperancia la intemperancia yo os digo que son pasarse en la comida la bebida el alcohol las drogas y que sean ilícitas la intemperancia en segundo lugar hablamos del suicidio y en tercer lugar vamos a hablar de la mutilación mutilar a un hombre es privar a una parte del cuerpo que tiene una función propia o dañar de tal modo esa parte que no puede ejercitar su función al menos por un tiempo considerable y convenientemente el hombre puede mutilarse a sí mismo o a otro hay mutilación directa cuando lo que se busca directamente es la mutilación en sí misma y no accidentalmente y cuando la mutilación es el hecho de una conciencia casual o querida por el agente es indirecta en cuanto a la moralidad de eso es que es ilícita y no es justificada sin embargo para curar o salvar la propia vida es decir si te tienes que te tienes que mutilar un miembro por una gangrena o una enfermedad o una flebitis gangrenosa que es de dos tipos bacteriológica gangrenosa o no gangrenosa que no es bacteriológica que es por falta de riego por un trombo o una avena si se puede mutilar si se puede mutilar para salvar a la persona de la vida ahí sí que es lícita pero es ilícita cuando se produce de manera que no tenga que no tenga causa o sea hay ciertas religiones como por ejemplo en África se mutilar a las mujeres abracionándole el clítoris abracionándole el escortar y me enseñaron un ganchito en Twitter que lo coloqué en mi Twitter me parece que si lo queréis ver aparece que es una especie de mata ratas que es así como un gancho con una púa y trabación del clítoris para que la mujer no tenga satisfacción sexual durante el acto y para hijos y no lo ven normal ni lógico y en Europa Occidental se habla de disfrutar del sexo y de la vida sexual sana y yo creo que es para tener hijos pero es que estamos en el siglo XXI y es lo que hay y no era un poco la asquita hablar de esto pero es lo que hay y yo como moja yo practiqué el sexo de forma de forma sana y muy bien pero ya lo tengo cada enseñar para eso y tengo para el accidente y no me dio un amigo de moralina y lo veo como algo asqueroso y el miembro viril lo falo que fue tan adorado en la antigüedad lo veo feo y osco y asqueroso no sé por qué y es que no tengo hermanos y sí que tengo padre y tengo visto el miembro viril a la hora de la ducha y cuando tengo que lavarlo cuando sea mayor y le tengo asco al falo y no sé lo tenía y le cogí asco al falo y prefiero lo agarro nunca más y no lo sé es que no sé qué me pasa le cogí asco al falo pues era una especie de obsesión mía porque es que en los messengers que son mensajes privados hay gente que enseñaba al falo sin tener asimilina a cuento y es que es gente que vive en la total iniquidad y yo tengo el mes y el pinchado y no me puedo dedicar a eso a enseñar mi cuerpo como me piden yo me puse en en bikini y no les llega y quieren que enseñe el pecho y las cadenas y el vientre cuando ven miles y miles de mujeres y yo como no me quiero casar que quiero ser monja pues para cuanto más y entonces como le cogí asco al falo y no puedo tener hijos quería serme monja y hacerse una etiología y quería ser médico pediatra o sea dedicarme a niños y ancianos y no a personas adultas ni a adolescentes que empiezan con el sexo o que son muy arreglados del sexo en su vida y que no puede pasar sin el sexo y preferían hablar del tema y me causa suciedad hablar del tema y prefiero tocarlo y ahora aquí habla de que en cuarto lugar además de la mutilación el suicidio y la intemperancia se encuentran en los trasplantes se pueden realizar ese trasplante de un cadáver a una persona viva y de una persona viva a una persona viva un ejemplo de un riñón es decir siempre y cuando durante su sano juicio como ya os dije en un vídeo y pueda donar el 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 órgano sin que padezca ninguna enfermedad ni se ha llevado a la muerte con lo cual tiene muy poquitas cosas que donar y tenemos certeza de que no vaya a haber la muerte del donante que la donación entre sujetos vivos tiene muchos problemas morales a pesar de que la opinión publicada suele estar a favor y se destaca el aspecto humanitario y altruista en el caso de un trasplante ejemplo de un riñón como decía antes pero no es su función importante y no es por ser exigidas etc fácilmente separables acerca de este tema el ejercicio de la iglesia no produce ningún veredicto y entre los aspectos en moral los hay que nean su licitud apunándose en que tal licitud está condicionada la utilidad en favor del cuerpo y la propia vida hay muchos teólogos que están de acuerdo por ejemplo un riñón contrario a lo que decía que no se dañen las horas del donante o no se ponga en peligro su vida la oración debe ser libre el trasplante debe ser necesario es decir que corra mucho peligro la vida de la persona que necesita el trasplante y en tercer lugar que existan muchas esperanzas de una recuperación es decir trasplantármelo como el corazón o un hígado de un cadáver sin tener esperanzas de éxito pues no debe darse y es que si no hay esperanzas de éxito no hay esperanzas de éxito y eso lo valora un médico eso lo valora un médico cuando las personas son paliativos y no tienen solución ejemplo cáncer cáncer de pulmón que también hay donación de pulmones de muertos a vivos y se tienen dado lugar estos plantes de pulmón con las personas que son paliativos mira a cajer hace un momentito que voy a descansar ¿sí? mira niños pues tengo que decir que cualquier trasplante con fines económicos es ilícito tanto de cualquier tejido como de sangre para la moral de la iglesia pues hay que ser la calidad cristiana no cobrar por donar sangre o por donar un órgano es la calidad cristiana es ilícito para la moral de la iglesia que se cobre donando algo es caridad cristiana en quinto lugar a la del juicio moral son los experimentos médicos realizados en un hombre vivo y es que nunca se debe engañar y la persona viva que se somete a un análisis y una experimentación debe ser totalmente informada y todo legal y es eso en el juicio según la moral de la iglesia eso es el juicio moral y siempre y cuando se haya hecho todo tipo de experimentación en animales o sea podría ser amagotado todas las experimentaciones en animales y por ejemplo el ejemplo de un fármaco se hace un estudio control sobre unos sujetos control que son llevados y que se les paga se les paga o sea aquí sí que es remunerado tiene que ser bien informado nunca engañado y remunerado eso sí aquí sí hemos hablado de la obligación del cuidado corporal y os he hablado de cuidarse a sí mismos de alimentación vestido dormir lo suficiente hacer ejercicio hacer higiene os he hablado de la intemperancia que es el abuso de la comida y la bebida y de las drogas os he hablado de el suicidio que es arreglarse la vida o lo mismo os he hablado de la mutilación que es decir para una parte del organismo y es siempre ilícito a no ser que corra la vida de la persona os he hablado de los trasplantes y os he hablado del juicio moral sobre los experimentos médicos realizados en un hombre vivo y ahora de las solidaridades relativas a la vida espiritual eso es muy importante eso es muy importante la vida espiritual una persona tiene que cultivarse no solo para su profesión sino que además tiene que llevar su vida espiritual bien e intentar no pecar cualquier pecado aunque sea venial es ilícito o sea no es de decir voy a hacer tal cosa y ya me confesaré no es lo que tiene que enviar por su fama y su buen nombre y la calidad cristiana consiste en eso enviar por la fama y el buen nombre y el pecado venía es pecado pero es pecado ¿entiendes? y se acumula ¿entiendes? o sea que no decir ya me confesaré ya me confesaré no hay un contenido ético en todo eso que se procura defender el honor la buena reputación y la fama merecida el honor en sobrenatural el alma propia exige la búsqueda de la salvación anteponiendo delante cualquier otro objetivo la salvación del alma y luchar por la consecución de la persecución sobrenatural y cuando no hay motivo de pecado y se peca se pierde la calidad cristiana contra lo mismo o sea se sufre la calidad cristiana contra lo mismo cuando se peca hasta cualquier pecadito venía una mentira una mentirijilla un pequeño robo un acto impuro cascas una paja yo me confesaré ya me confesaré eso no es pecado eso no es pecado si estás bajo las leyes de Dios si eres cristiano cualquier pecadito venía es contrario a la calidad hacia lo mismo el buen nombre la fama y el honor y ahora después de hablar del contenido del quinto mandamiento y de las obligaciones respecto a la propia vida vamos a hablar de las obligaciones para con los demás muy importante también el hombre tiene para con los demás todos los deberes que son propios a la virtud de la calidad además de procurar y defender para con el resto de los hombres los deberes que tiene para consigo mismo tanto lo que hace referencia al cuerpo como en su división espiritual como ha quedado explicado anteriormente sobre el quinto mandamiento el que sea no está obligado a cumplir las obras de misericordia que si queréis os las recuerdo son siete corporales y siete espirituales al final son las seis y cuarto al final os las recuerdo las obras de misericordia a tener y curar a los enfermos a los hijos según el parentesco la unidad social natural por ejemplo en los ciudadanos como los médicos la policía por su profesión tiene más obligación con los demás miembros de la sociedad porque existe un contrato entre un paciente y un médico un sanatorio lo acompaña de seguros los médicos y el personal sanitario de los hospitales tiene la obligación de atender a los enfermos en virtud de un contrato jurídico por eso tengo tantas amistades que son enfermeras y médicos que están metidos ante la religión fundamental fundamental ser religioso y católico cristiano y tener un contrato para que la vida humana sea digna y no haya enfermedades y no haya el final de la vida humana sino que se han tomado unos medios y hay religiones que por ejemplo hay chamanes hay brujos hay meigos hay hechiceros que tienen pócimas y que tienen ungüentos y antídotos para que la persona se cure y hay religiones que no contemplan esto y ven enfermedades como la muerte de la persona y que la persona se debe cuidar a sí misma y que no cae en la enfermedad pero eso ahora mismo no sucede en el siglo XXI y y me se en el siguiente a ti supone que cuando una persona no tiene dinero para ir al médico debe hacer un seguro y el asegurado no debe usar su seguro abusivamente o si me da la justificación fundamental. y ahora vamos a ver el café. Y ahora vamos a ver. Pues bien Estamos hablando aquí De la virtud y de la caridad Y de El quinto mandamiento Y de las zonas de misericordia Pues la violación de esas obligaciones son El homicidio culpable Que es uno de los pecados más graves Y Esas son las casas de homicidio Uy se me va la boca Disculpad Aquí pone Que el antiguo testamento Mata al homicida O sea Es uno de los pecados más atroces Que la iglesia no consiente Y en el antiguo testamento El homicida Pagaba con su vida Mirad que eso es muy difícil Que ahora no sucede No hay pena de muerte en España Y debería haberla Como en el antiguo testamento Solo Dios Es El dueño De la vida Y de la muerte De la persona Solo Dios Y después En el nuevo testamento La persona Tiene que hacer Penitencia De por vida Es la mayor falta De calidad Hacia el prójimo Clases de homicidio Homicidio directo Homicidio indirecto Eutanasia Homicidio directo Cuando se busca directamente La muerte Homicidio indirecto Cuando se pone una acción De la cual se sigue La muerte de otro Pero sin intención Directa de matarle Eutanasia Acortamiento de la vida Querido de directo Indirectamente Permitido de un enfermo incurable Más o menos Próximo a la muerte De personas minusvalidas O ancianas Todo ello son Homicidios Y Y hoy en día Se va con penas De cárcel Y yo os digo Que debería existir La pena de muerte Pero es otro tipo De homicidio Con lo cual ¿Qué hacemos? No quiero hablar Ningún caso en concreto Pero sé Personas que matan Personas Que a los tres días Ya están fuera De la cárcel Y esto Atenta contra la iglesia El quinto Y al prójimo Como a ti mismo Con lo cual La falta de caridad Y el homicidio Es un pecado Atroz Contra la caridad Tanto sea directo Para quitar la vida Indirecto Causado Indirectamente Que provoca La muerte De la persona De forma indirecta Como Quitarse la propia vida Por Ancianidad O enfermedad Incurable Son tipos De homicidios Y aquí Ahora hay cosas Muy fuertes De las que No voy a hablar Y ahora Habla Del aborto El aborto Es Una Adenación Para la iglesia Es el aborto Espontáneo Que es Cuando el feto No viable Muere Dentro del útero Y es expulsado O momificado Dentro del útero Y ahora Del aborto Inducido Que es Un asesinato Que la iglesia Condena Fervorosamente Es Condenado Por la iglesia Con la excomunión De los médicos Que practican El aborto Y de la persona Que es Abortada Porque La nueva Villa Transcripción Del óvulo Y el espermatozoide Es un nuevo ser Que va a nacer Al que Dios En el bautismo De va a difundir La fe Y que es una nueva vida Y que tiene vida Por sí mismo Y no corresponde Ni al padre Ni a la madre Sacarle la vida Al niño Al nuevo acto De De concepción Y es Tal aberración Para la iglesia Que supone La excomunión Luego viene El duelo A continuación La guerra La pena De muerte Otras Lesiones Corporales El duelo Es una lucha Verdadera Entre dos Particulares Con armas Peligrosas Y previa Determinación Del tiempo El lugar La gravedad De la Ganesión Y almas Que han de ser Utilizadas Eso Antes Tenía lugar Y la más Importante Que ahora Y tiene tanta malicia Como el homicidio Y el suicidio Además Es irracional Pues la razón No está siempre De parte Del más Álvaro Afortunado El duelo Privado Es siempre Pecado grave Y por lo tanto No se puede Aceptar Ni simular Que se acepta Y la iglesia Condena El que muere En duelo O de los resultados O de los resultados De él Sin señales De arrepentimiento A la privación De su cultura Eclesiástica Otro caso O sea O sea Tanto El suicidio Como el duelo Te prueba Te prueba Del enterramiento Que se hace Tengo O sea Tengo Eso que voy a decir ahora es serio Y necesito hacer la solemnidad Dice el que muere en tuelo Que es algo irracional No tiene ese punto de vista que se ha explicado Y no se lo aceptan, lo observan Lo llevan a cabo No se lo permiten Y no lo prohíben, son excomulgados O sea que permitirlo, verlo Que es en tu malo que no se produzca Y no prohibirlo Es excomunión de la iglesia Excomunión de la iglesia Y es el segundo supuesto Primero estaba El suicidio Y a continuación el duelo En cuanto a la guerra Y es el último caso Es el estado de contienda por las armas Entre varias naciones soberanas O de unos y de posaciones Unos contra otros Para adivinir sus diferencias Puede ser ofensiva O defensiva En el primer caso Se hace para vengan a un injurio Y recobrar una posición Y la segunda La defensiva Se hace para repeler la fuerza Con la fuerza Es justa o injusta Según sea la causa Que motiva la contienda Y el suicidio Es la contienda Entre los ciudadanos En la misma nación Dentro de no lo matarás No matarás Por eso son las grandes Organizaciones Internacionales Y la diplomacia mundial Que funciona Yo os voy a decir El juicio moral Que hace la iglesia de la guerra Y es que la guerra defensiva Se fue una derecha A la legítima defensa Que no solo poseen los individuos Sino también los pueblos La defensiva Solo se puede iniciar la guerra Como recurso extremo Después agotar Solo los medios pacíficos De solución La guerra ofensiva La agresión Puede ser justificada Por la necesidad moral De las justas De dedicaciones denegadas O la reparación De la injusticia Sufrida El derecho Esto va a ser Incluido en el derecho A hacer la guerra La guerra Solo es lícita Cuando es el único medio posible Para liberar A todo el país De un mal extremo Como su misma naturaleza Constituye también un mal atrasísimo La guerra es un mal atrasísimo Y hay que contribuir con todas las fuerzas A extirpar a la humanidad A extirpar a la humanidad La guerra contra las fuerzas Es un mal atrasísimo Aunque la guerra sea lícita No se permitió a los soldados Robar Destruir Matar a los heridos A los prisioneros A los elementos civiles Y matar a los soldados Y matar a los soldados individuales Sino la autoridad suprema Ahora quiero Tenerla No es para los soldados Sino para la autoridad suprema Y aquí voy a hablar de una serie de cosas Como son que Ya se puede evitar la guerra Por otros medios mejores Que ya no existe la imposibilidad De conseguir una resolución jurídica O personal eficaz Es decir Que se sienten las Relaciones diplomáticas Ya se sienten las relaciones diplomáticas Pues aquella de guerras Ya se sienten las diplomáticas En el movimiento De guerras Ante la posibilidad de la guerra autómica Química o bacteriológica Confirma que la forma de hacer la guerra Ha cambiado de la mente En los últimos tiempos pasados Los dolores que asumen estas Consecuencias de la guerra Son ahora cada enorme Es que generan el valor De los resultados positivos Que pudiéramos tenerse Y el concilio de la chica A los segundos Con todo el tema de la guerra Hablando de la monstruosidad De la misma Y urgiendo Oración internacional Para evitarla Luego está la pena de muerte Lo que decía yo antes Voy a parar un poco Para descansar Pues en la pena de muerte Habla que la justicia civil O la legislación civil Impueve una sanción O pena a los asesores De las leyes Y que solo el Estado Tiene la facultad De imponer la pena de muerte Y que solo debe aplicarse Como recurso al sistema De la justicia penal Se puede sustituir Por otras penas Según los dictados De la prudencia Si menos Habla la seguridad De la orden público Y del bien común Y parezco que No me hagan la boca Por favor No me hagan la boca Por favor No me hagan Ya se levantaron Ya se levantaron Y no me hagan la boca Él se me hagan la boca Me hagan la boca ¿Quién me hagan la boca? ¿Qué quieren? Que saquen las gafas Saco las gafas No me hagan la boca Si no pongo Denuncia Si me hagan la cabeza O la boca Pongo denuncia No me hagan la boca No me hagan la boca No me hagan la boca por favor no me den la boca trato de ser constructiva y trato de poner un tema sobre la mesa muy bien que es la muerte con la mejor forma de hacer lo que es didáctica nadie comete muertes ni asesinatos ni homicidios ni suicidios ni mutilaciones ni abortos ni nada ni una de las cárceles todo el mundo se ha reinsertado en la sociedad pues como estaba diciendo solo debe aplicarse la pena de muerte en unos casos determinados y siempre se debe recurrir a que el individuo se ha reinsertado en la sociedad y que pague con el encerramiento en la cárcel no con la pena de muerte aunque haya casos que claman penas de muerte vivimos en una sociedad tan tolerante tan tolerante que no existe apenas la pena de muerte más que en algunos estados y en algunos países y no en todo el mundo que eso no es comunión y que rebajarse a lo que hace un individuo como un fratricidio un parricidio un parricidio merece la pena de muerte pero rebajarnos a eso y quién se dedica a eso y quién es el verdugo y quién aplica la letal y con qué moral y con qué punto dolor y por qué se habla en el caso de la eutanasia de acabar con el sufrimiento de la persona y de hecho hay gente que se suicida con sobredosis de heroína y dolores de cáncer apretando muchas veces el botón pero nunca hay en otras cantidades como para que sea sobredosis o sea que ya lo saben otras de seres corporales u otras formas de mutilación son ilícitas todas las actividades que causan injustamente lesiones corporales graves o encierran peligro próximo de producirlas podrían calificarse de inmorales e ilícitos aquellos deportes que traían peligro próximo de lesiones graves corporales o psíquicas como por ejemplo el boxeo que busca la lesión del adversario y tiene como consecuencia directa la incapacidad para proseguir la lucha esto es moralmente ilícito y produce el embrutecimiento de los contendientes y de los espectadores como jalear ¡mátalo, mátalo, mátalo! ¡jalear, mátalo, mátalo, mátalo! eso es horrible yo lo tengo visto incluso en partidos de fútbol en entradas súper peligrosas ¡mátalo, mátalo, mátalo! eso es totalmente condenable y sé que fue la persona y se la puso a enterar el juicio y no se le dijo nada yo estoy totalmente en desacuerdo y como juegue a enterar el desapruebo yo estoy totalmente en desacuerdo se produce el embrutecimiento de los contendientes y de los espectadores y poner médicos antes, durante y después para evitar la muerte de los contendientes no como en los antiguos circos romanos el boxeo es otra forma de mutilación habla aquí de esto y ya acabo con esto cuando es ilícito hacer daño quitar la vida a otro pues en la quítima defensa de la propia vida o de otros en defensa de los propios bienes si son de gran importancia o en defensa igualmente del pudor contra el que no haya otros medios de librarse de la injusta agresión o entonces el igualdad es la moderación debido a la defensa sin causar al prójimo mayor mal que necesario para repelar la injusta agresión o sea herir pero no matar el legítimo de la defensa es siempre herir pero no matar pecados opuestos al respecto del área del alma son directamente contrarios al respecto de la vida espiritual del prójimo el escándalo el escándalo el odio y el deseo de venganza el mayor daño que se puede acasar a otro es hacerle cometer un pecado grave pues seré prima del mayor de los bienes sobre los daños espirituales causados a los demás Jesucristo prometió para las sonreras como estas hay de aquel porque viniera el escándalo más de valida que le colgase en el cuello la rueda del molino y arrojara al fondo del mar y con esto acabó y lo matarás y lo dejamos aquí y ahora vamos a hacer la llamilla de la voz a hacerlo y cumplir y cumplir los desbordamientos pues amor a Dios sobre todas las cosas y al mismo como a ti mismo y no hacer juicios de valor ni mutirar ni matar ni robar ni mentir ni nada y aquí la dejo y le voy a rezar un padre un señor ave maría para que eso caiga en buenas manos y que no se produzca que dan ideas por el medio yo quiero comentar ciertas cosas que me parecen aberraciones como hablaba del parricidio que es una aberración y o del parricidio que me parece una aberración o de los tiempos de eutanasia que me parecen aberraciones y no quiero dar ideas y ya está y les quiero rezar o dar ver ya está un padre de eso y la de maría para que se caiga en buenas manos y no tenga lugar jamás que matarás nunca nunca ni sida sida ni enfermedades ni cramps todo para ayudar todo para ayudar nunca desayudar o no tocar o hacer el bien o no tocar o hacer el bien y ahora os voy a leer esto muy importante y cosas que casi nadie conoce son los citadores del Espíritu Santo perdón perdón donde sabiduría donde inteligencia donde consejo donde fortaleza donde ciencia donde piedad y donde temor de Dios por eso por eso las personas son muy bien cristianas son muy bien el Espíritu Santo nos dona de todos estos dones los doce frutos del Espíritu Santo son doce frutos del Espíritu Santo caridad caridad gozo o sea lo que me veis ahora gozo paz paciencia loganimidad que no sé lo que es si ya lo miran en el escenario bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad las tres virtudes son la fe la esperanza y la caridad fe esperanza y caridad las cuatro virtudes carinares son prudencia justicia fortaleza y templanza todos los católicos saben de lo que hablo y las catorce obras de misericordia son las espirituales enseñar al que no sabe como estoy haciendo yo doy buen consejo al que no necesitas a nunca quedarse callado y de un error de una persona y algo en consejo corregir al que hierra perder las injurias consolar al triste sufrir con paciencia de los defectos del prójimo o sea paciencia de la asignación y rogar a Dios por vivos y difuntos esas son las espirituales y las corporales son visitar y cuidar de enfermos darle comer al hambriento darle beber al sediento por eso me moví tanto de juez de salud pública dar posado al peregrino vestir al desnudo redimir al cautivo y enterrar a los muertos en cuanto a los siete pecados capitales sobre la película 7 que no acordaba son los siguientes soberbia que va contra la humildad avaricia que va contra la largueza lujuria que va contra la castidad ira contra la paciencia gula contra la tempranza envidia contra la caridad y el séptimo pereza contra la diligencia oración de seguridad cristiana y ahora voy a coger la biblia y nuevamente la voy a abrir por un lugar y vamos a leerla esto lo quiero de solemnidad y le pongo mis gafas dice los tomandamientos fatal con el pelo sucio con el pelo sucio con el vino fatal y ahí por qué página abro aquí mismo los macabeos libro 2 capítulo 1 carta de los judíos de Jerusalén a los judíos que vivían en Egipto hablamos de judíos carta de los judíos de Jerusalén a los judíos que vivían en Egipto participando desde la muerte de Antíoco y exhortándolos a celebrar la fiesta de las cenopergias y la del hallazgo del fuego sagrado con cuyo motivo se refiere la historia y la oración de Neemías los macabeos libro 2 y algo sobre Jesús que es el Antiguo Testamento respuesta convincente de Pablo a las acusaciones falsas de los judíos el gobernador Félix oye también a Pablo sobre la fe de Cristo viendo que nadie le ofrecía dinero debe ser apreso para su sucesor Porcio Festo no estoy contenta no estoy contenta mirad esta imagen el pobre Jesucristo con las espinas en la frente la corona de las espinas Importante esto y me gusta más y lo dejo aquí la sacramenta de aire y lo paro Obligaciones respectivas de los hijos y de los padres de los criados y de los amos armas espirituales del cristiano Vigilancia y perseverancia en la oración o sea debemos entregarnos a la oración y no al pecado venial siquiera a la oración no al pecado venial ni a la penitencia sino a la eucaristía observar observar lo que os comenté de los pecados capitales de los dones del Espíritu Santo de los pecados capitales observar todo eso y orar y yo creo que con eso ya ha quedado suficientemente todo bien y la mía del amor fraterno alegría alegría es un nuevo día estamos al día 28 del 12 falta 29 30 31 tres días para fin de año y no sé qué ponerme y no sé qué comprar y no sé si saldré pero vamos a hacer una serie vamos a tomar las horas de la suerte y eso por hoy y ya veremos lo que vamos a hacer pero no matarás nunca 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 ojalá no existieran las guerras ojalá todo el mundo fuera cristiano ojalá todo el mundo tuviera cabecina mediante el Espíritu Santo ojalá Dios estuviese en todos y cada uno de nosotros y no tomar un cafelito y con mi cafelito voy a hacer el resumen y como la vida terrenal el cuerpo y el Espíritu son orados por Dios y hay que cuidarse y hay que ser merecidos a la hora de comer beber vestirse la higiene etcétera y existen unas violaciones y esas obligaciones como son la intemperancia que hemos dicho de la gula la embriaguez las drogas las sobredosis etcétera en segundo lugar el suicidio en tercer lugar la mutilación en cuarto lugar los trasplantes en quinto lugar los experimentos médicos realizados en un hombre vivo es obligaciones para que los demás hablamos del homicidio y dentro del homicidio puede ser directo indirecto o eutanasia el aborto la guerra la pena de muerte y otras versiones como el boxeo eso no es que sea el boxeo es un deporte es que no se puede pegar ni maltratar a una persona es que lo recoge el quinto no es que decir te pega un porra fría o una hostia y ya está eso es pecar contra el quinto también pegar o maltratar no es que sea el deporte del boxeo es que no se puede pegar ni maltratar a una persona animal o lo que sea o un objeto no se puede maltratar ni pegar ni persona ni objeto ni animal y es que pensáis vosotros ¿y por qué existe el demonio? pues según las sagradas escrituras el demonio era el ángel más querido por Dios y el ángel más querido por Dios lo traicionó y entonces Dios lo bajó a los infiernos y lo puso para la expiación de las almas puesto que existe libre alegría es decir tenemos libertad de pensamiento y de palabra y de actos el libre albedrío aunque no se que el Espíritu santa en gracia de Dios tenemos libertad de pensamiento de actos y de palabras todos Dios todos Dios pero Dios hizo a alumnos imagina de semejanza y como Dios a mí crea personas en los embarazos puede ser abortos en la relación como un suicidio o una eutanasia que también habla del duelo que la persona que muere no recibe sepultura eclesiástica igual que el suicidio y diréis vosotros pero ¿por qué hay tanta gente mala? no es gente mala es gente que perdió la fe que demonio posesarte es a través de terceros desnubrar en la mente y en el espíritu y actúa mal Dios sobre todo lo que te rodea lo social y lo ser a ti y la educación tus padres tus hermanos tus amigos tus compañeros de trabajo tus compañeros de piso tus compañeros de clase pero eso es fundamental ser cristiano y observar los mandamientos y Dios dice todo lo que tenía que decir aquí de los dos efectos del espíritu santo caridad gozo paz paciencia longanimidad bondad benignidad mansedumbre fidelidad modestia continencia y castidad donde saliduría donde inteligencia donde consejo donde fortaleza donde ciencia donde piedad donde temor de Dios siete pecados capitales soberbia valencia lujuria y la lujura y la lujura pide a pereza y creo que con eso ya acabo y lo que es posible enviar el video que quiero hacer lo más de un sosiño para que fuera más divertente de verse aunque el tema sea alrededor que nadie mata nadie mata nadie llega nadie pega nadie tal y somos una sociedad muy buena muy grata la sociedad del bienestar eso ya no sucede no tiene lugar en mi casa no sucede eso puedo recorrer a mi familia yo por mi suerte por el pinchazo con candela pero candelita es muy bien ese candelita que no va a ser así nunca tampoco que no va a poner enfermedades que no va a hacer daño que no va a ser más que una buena cristiana ni una buena samaritana que había gente que se alegraba de que yo cogía así a salvinio y entre ellos amigos míos íntimos y no lo puedo evitar hacer esto porque no me lo puedo creer y lo saqué del juez y los jueces siempre informan que hay jueces que son malos como veis en la película que son pagados porque os sacan el dinero que tienen más fortaleza que vosotros y más poder y pagan justos por pecadores y no quería como siempre que pagasen justos por pecadores que yo no me tocas y no voy a hacer daño a nadie y que por favor no se me nubre la inteligencia ni 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 la cabeza ni nada para que yo pueda seguir actuando bien y correctamente que me encuentro que me encuentro en gracia de Dios y con más salumbre paciencia paz amor y sinceridad y no he pego contra ninguno de los interpretados capitales que me levanté a las 4 de la tarde que me acostaba a las 4 de la mañana y son las 7 y media de la mañana o sea yo me levanta desde las 4 de la tarde 15 horas yo me levantaba 15 horas y me trataba de pasar todo el día bien animando a la persona que me deseaba el mal y en esos vídeos que es youtuber youtubero también y gracias por mi cabeza y gracias por mis gestos y gracias por no enterarme a todos estos que no me yo soy el que era de uno a uno con mi amor y mi paz o si no había guerra y por defensa y legítima defensa es mi deseo que se me haga más daño ni a la garganta ni a la garganta ni a la boca ni a los ojos ni al cabello ni a los manos ni a las piernas y eso que no se me haga más daño y se me ayude que quiero ser modesta y aportar un granito de arena que no me eche flores de agua así sino que muchas gracias por todo y gracias a mi cabecilla y trato de ser positiva y cheque la vida amor fraterno y fuera a sexo o sea tempranza y todos me he educado así muy bien o sabanti todas las navidades y lo que queda de año a los que me veáis los que llegáis es aquí enhorabuena a los otro que me agradece de corazón que esto es un gran aceto y mi corazón lo puse en el G6S me da buena suerte que al final el cabellino y por eso hice todo mal el otro bueno mientras lo moví por el cabellino que puse sucio y luego leí con una persona muy querida y yo creo que ya no tengo nada más que decir que vuelva a mí esa persona y que me quiera mucho y me respete mucho y que me quiera en lo bueno y lo malo en la pobreza en la riqueza en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe eso con él y un montón de amigos más a los que envío todos los días cosas en Facebook chao de hechos arriba si os gustó de hechos abajo si os gustó y como siempre no se pueden suscribiros al canal si soy Maravilla pero vamos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!